Mira, hay un tema muy importante porque, bueno, si desde fuera se nos escucha, parece que vayamos en contra de los carbohidratos, nada más lejos de la realidad, existe una realidad. Nosotros siempre hablamos de la homeostasis, del equilibrio, de ayudar al organismo a intentar el balanceo, que él ya de por sí ya se encarga de hacerlo. Como bien ha dicho Beni, uno puede intentar por narices obligar al organismo, asumiendo que va a metabolizar toda la cantidad de comida, obligarlo a hipertrofiar, pero que si llegamos a un límite y por mucho que tú entrenes, es más, puedes caer luego en un catabolismo, sobreestrés del sistema nervioso, estrés o de cortisol y generar justo lo contrario de lo que estás intentando. Si luego vas con sueño y no tienes una reclutación neuromuscular porque se te cae el press bank encima de la cabeza, pues ya ves tú qué tensión mecánica vas a generar si te estás durmiendo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente cuando se pasa de ese volumen. Entonces puede parecer desde fuera que estamos hablando de que el exceso de hidrato de carbono, etc., pues genera resistencia a la insulina, síndrome metabólico y lo hace. Pero eso no quiere decir que el hidrato de carbono sea el malo de la película. En los años 70, 80, 90 se preconizó mucho acerca de la problemática de las grasas saturadas y eso generó también el falso concepto de que las grasas son malas y que hay que hacer dietas sin absolutamente ningún tipo de grasa. Y bueno, pues esto tampoco fue beneficioso en algunos contextos, quitar también omega 3, quitar ácidos grasos monoinsaturados, etc., que pueden tener un impacto beneficioso para el perfil lipídico y que no tiene por qué adelgazar el hecho de que no metas grasas y luego lo compensas con azúcar, que es lo que pasó con muchos alimentos light. Pero el hecho de que nosotros hablemos y sea bien conocido que el exceso de hidrato de carbono puede generar resistencia a la insulina y está al menos parcialmente asociado a las patologías metabólicas, no quiere decir que ahora de nuevo seamos reduccionistas y que el malo de la película sea el hidrato de carbono. Porque creo que otro de los grandes dramas, y esto tú yo creo, bueno, lo ves constantemente, tanto tú como Andreu, Juan Carlos, yo lo vemos los chicos en consulta, y es algo que veo, que voy avisando ya en directos, pues este año, que son las consecuencias de gente que durante 4 o 5 años ha hecho dieta cetogénica al extremo, de forma muy reduccionista, asumiendo e interpretando que el carbohidrato le sienta mal, porque el día que se ha saltado la dieta, evidentemente, claro, si hace un mes que no tomas hidrato de carbono es que ese día te mueres, ya no solo por la hipoglucemia reactiva que te genera, sino porque probablemente es que no estás metiendo fructólicos acáridos, no estás metiendo gluten, no estás metiendo harinas refinadas, y cuando te saltas la dieta, tú dices, ostras, que mal me sienta el hidrato de carbono. Entonces, tras esos 4 o 5 años de perfiles lipídicos con LDLs, que hemos llegado a ver de 900 de LDL, alteración homogisteínas por las nubes, proteínas reactivas por las nubes, pero la persona interpretando que como la insulina la tengo baja y los triglicéridos bajos, tengo porcentaje de grasa bajo, pues los estragos, primero para el anabolismo, estamos hablando del anabolismo, y uno se monta la película pensando, no, no, si hace falta glucosa, desde la neulucogénesis de la proteína externamente que meto, con 4 gramos kilo al día, se generará y al final creces, no, tú eres culturista, tú conoces a muchísimos culturistas preparadores, no creo que veas construir a nadie cuando tiene que crecer muscularmente estando en cetosis, ni aun con sustancias químicas, la cetosis o el recorte de hidratos se hace cuando se tiene que hacer, que es definir, y si no se metieran sustancias exógenas, el catabolismo iría en picado, si se aguanta es porque hay sustancias exógenas, ¿vale? Pero, ¿qué me puedes hablar tú? La habrás usado en ti mismo, imagino, y la habrás visto en atletas determinados días, descargas, etcétera, pero ¿qué me puedes hablar por tu experiencia de cetosis alargadas 3, 4, 5 años cuando estamos viendo en consulta? Bueno, al fin y al cabo, yo, bueno, evidentemente no he hecho una cetosis, ¿vale?, alargada así como tal de 3 o 4 años, pero sí, cuando me he estado preparando para competir, he pocas que he tomado unas cantidades muy reducidas de hidrato de carbono, porque lo que estoy intentando lograr es un déficit calórico para movilizar ácidos grasos y para intentar reducir la máxima cantidad de grasa a nivel corporal, ¿vale?, para que solo se quede la masa muscular en el día del campeonato. Y al final, prácticamente, aunque tomaba en todas las comidas, o sea, casi todas las comidas, pequeñas cantidades, comparado con la masa muscular que tenía, es prácticamente como si no estuviera tomando hidrato de carbono. ¿Te has llegado a mirar alguna versión metiendo en todas las comidas hidrato? O sea, yo he conocido culturistas con 120 gramos netos al día y estar en cetosis. O sea, imagínate. Al final, ¿eso por qué es? Porque tiene una sensibilidad a la insulina increíble. Si acabo la insulina, lo que estábamos diciendo, que el hidrato de carbono es el malo. Dice, no, para nada. Si queremos tener un buen anabolismo, si queremos crecer, y no solo para rendir mejor deportivamente, vernos mejor estéticamente, sino para prevenir toda esta serie de enfermedades que habíamos comentado antes, que aparecen sobre todo en la tercera edad, o sea, para conseguir más longevidad, al final y al cabo, hace falta insulina. Hace falta insulina. Es la hormona más anabólica que hay, incluso más que la testosterona. Porque al final y al cabo, es, digamos, la que puede introducir la glucosa, ¿vale? Que es al final el sustrato energético más rápido y más eficiente para la célula muscular, que no es el único, como bien hemos comentado muchas veces, pero para que se introduzca hace falta la insulina. Y por eso mismo, es totalmente imprescindible tener una buena sensibilidad a la insulina para que todo este hidrato de carbono vaya directamente a la célula muscular y no se quede este exceso, ¿vale? Por eso mismo, gente que tiene una gran sensibilidad, incluso tomando buenas cantidades de hidrato de carbono, ¿vale? Continúa estando en cetosis. Y este es el ambiente metabólico ideal, ¿eh? Porque está tomando, tiene esos pequeños picos de insulina que no son para nada perjudiciales, toda esa glucosa va directamente a la célula muscular, la célula muscular lo utiliza como sustrato energético, favorece el anabolismo, favorece ese crecimiento, repara estructuras y a la vez continúa metabolizando ácidos grasos, con lo cual va disminuyendo de grasa a nivel abdominal y a nivel visceral. Yo, concretamente, nunca me lo he tomado, nunca me lo he medido, porque en esos momentos estás tan hecho poros, tan abatido que para nada, para nada, no tenía interés ni para nada. Pero sí lo que te quería comentar es que tenía sintomatología muy parecida a este tipo de personas que llevan una dieta cetogénica estricta de seis meses o más, que al final y al cabo hay que entender el ambiente en el que nos encontramos. Si no tenemos una cantidad de hidrato de carbono suficiente, no va a haber un pico de insulina lo suficientemente potente para que favorezca hasta el anabolismo, con lo cual cada vez vamos a ir perdiendo más masa muscular, porque como hemos dicho, la insulina es totalmente imprescindible para que crezca la masa muscular. Si vamos perdiendo al final cada vez más masa muscular, comiendo la misma cantidad de calorías al día, vamos a consumir menos, con lo cual iremos aumentando de grasa a nivel abdominal y visceral. O sea, que al final y al cabo esas personas que empiezan con esta dieta cetogénica se van viendo muy bien al principio, luego bien que renden peor, que al final su recomposición corporal es muchísimo peor, que van aumentando de grasa, no entienden el por qué, y luego los mecanismos que aparecen secundarios a esta. ¿Qué ocurre? Como bien decías, dice, bueno, no pasa nada, no tomo hidrato de carbono, el cuerpo, como muy inteligente que es, activará la neoglucogénesis, es decir, producirá a partir de los ácidos grasos o a partir de la proteína, muy importante, a partir de la proteína, que esa proteína no parece solo de la dieta, sino también de la masa muscular que tenemos, que se destruye para obtener esa energía. O sea, la transforma en glucosa y ya simplemente con esa mi cuerpo ya funcionará. ¿De dónde viene esa neoglucogénesis? Viene del cortisol, viene de las catecolaminas que activan todo este proceso y además de que el cortisol también es catabólico, es decir, también destruye masa muscular, o sea, continuamos destruyendo más masa muscular aún. Al final las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, dopamina, crea un ambiente de hiper excitabilidad en el sistema nervioso central, es decir, estamos más activos, dormimos menos, ¿de acuerdo? Al final y al cabo esto es un mecanismo que produce nuestro cuerpo para activarnos, para decir, oye, espabila, busca comida, ¿vale? Ponte las pilas porque aquí me está faltando glucosa, ¿vale? Porque ahora mismo yo voy tirando con lo que tengo, pero de día a mañana se me puede acabar, así que espabila. Y al final esto es una sensación adictiva, tú también lo has comentado muchas veces y lo habrás visto, ¿no? Gente que al final está con la dieta cetogénica por un ayuno intermitente muy prolongado y se desperta por la mañana, fenomenal, ha dormido 5 horas, está de lujo, se encuentra súper activo, rinde muy bien por la mañana, luego va a entrenar, luego hace un poquito de aeróbico, trabaja hasta tarde, se acuesta a las 12 de la noche y al día siguiente igual, solo con 5 horas durmiendo ya está fenomenal. ¿Qué pasa? Al final hay un desgaste, sobre todo también del sistema nervioso. Y lo que me encuentro en consulta y lo que me pasa a mí, le pasa a muchos competidores, es que tenemos al final problemas de insomnio, es decir, cada vez dormimos menos, si cada vez dormimos menos nuestro sistema nervioso también descansa menos, es decir, los niveles de serotonina en neurotransmisor, al final de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad, se van depresionando esos niveles, entras en un ambiente depresivo, en un cansancio y muchísimo más, hay menos reclutamiento de fibras musculares, o sea, de fibras musculares a la hora de estimular la hipertrofia también, y estás mucho más irascible, pierdes el líbido y al final es una pesadilla. La verdad es que al final es una pesadilla y al final lo que nos encontramos, gente que a nivel corporal ha empeorado, gente que ha disminuido su líbido, gente que por la noche tiene insomnio, gente que está muy irascible, conflictos constantes con la pareja, en el trabajo, pero no quiere dejar la dieta cetogénica porque, como tú dices, el hidrato de carbono me sienta fatal. Incluso gente que haciendo esta dieta cetogénica, su hemoglobina glicosilada ha empeorado. Ha empeorado, sí, sí. Es decir, tienen incluso más resistencia a la insulina de la que tenían antes, ¿por qué? Por un exceso de cortisol debido en busca de glucosa. Como tú no se lo hagas, al final el cuerpo lo que va a hacer es constantemente segregar cortisol y catecolaminas cuando, en esos momentos, no deberían estar ahí, y va a haber constantemente picos de glucosa en nuestro cuerpo, con lo cual se va a producir una resistencia. O sea, que ya es la cabose. O sea, ya lo peor que nos podíamos encontrar, porque a poco que comamos hidrato de carbono ya directamente se va a asimilar aún menos. Claro. Seguimos con el hidrato de carbono y al final lo que hace es esto, perjudicarnos totalmente. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es eso, lo que tú comentabas muchas veces, buscar esa flexibilidad metabólica. Tenemos que utilizar todas las estrategias que tenemos en nuestra mano, todos los sustratos nutricionales que tenemos, los macronutrientes, grasas, proteínas, hidratos de carbono, pero en los momentos ideales. ¿Qué momentos ideales son esos? En los momentos que haya mayor sensibilidad a la insulina. Y uno de ellos es después del entrenamiento. Ahí está. Que ahí es cuando, sobre todo en muchísimos deportes, pero sobre todo en el culturismo, es cuando se hace la comida con la mayor carga glucémica, sobre todo de alimentos de índice glucémico elevado. Y gente que ya tiene una buena sensibilidad a la insulina o está en una fase de volumen, de que quiere anabolizar más, crecer más, pues también antes, incluso durante. Durante también es lo que mejor se ve. Y luego, el resto de los días, de las horas de las comidas, se puede reducir ya la carga. Incluso lo que yo comento, favorecer un poquito el ayuno intermitente, esperar esas 12 horas para que al final el cuerpo también active la ruta de NPK, se favorezca esa sensibilidad a la insulina para cuando volvamos a introducir esa carga glucémica, la insulina vuelve a actuar al 100% y no haya ningún exceso de glucosa en sangre que vaya toda directamente al músculo. Porque al final entramos en ese círculo vicioso de comer en cada comida cada 3 horas hidrato de carbono, pensando que nuestro músculo se está vaciando completamente de glucógeno. Y lo que hacemos es, pues bueno, no se está alimentando el músculo. Hay una resistencia de insulina brutal. Y lo que hacemos es que se deposite o en el hígado que se transforme en grasa a nivel abdominal constantemente. Y al final es comiendo menos, se anaboliza más y se apobrece más el aumento del glucógeno a nivel muscular.